Todo el tiempo, ya, entonces amarás al Señor de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu deseo, ya, ese punto y ese punto, amarás a tu, como a ti, el Señor, ya, entonces uno no puede amar al prójimo, sino amar a Dios, uno no puede amar a Dios, sino amar al prójimo, son dos caras de la misma, es inevitable, entonces alguien dice, yo no creo en Dios, pero lo amo, lo amo, eso no cree en Dios, no ama, si no cree en Dios, no puede amar, y si cree en Dios, tiene que amar a tu hijo, por el mal, yo creo en Dios, por esas hermanas, no está para amar con ella, entonces es mentiroso, ahí no dice la primera carta que pone de nuevo, es mentiroso, entonces la lectura de Dios invita a ser ese punto, Dios es, Dios es amor, el que ama es de Él, entonces uno no ama, está lleno de amar pura, de, 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 de vengar, de decir ama para otro, entonces Dios no está ahí, hasta me escucha acá, pero cuando uno, ah, tiene el corazón abierto, hasta si uno planea para ser pitado, alguien te va a decir, ya, la palabra, está planeado de hacer algo, entonces uno se amó, y a mi madre, que dice, esto es lo que está planeando, mi padre, pero mi conciencia no me deja que eres tan bueno, y tengo que desistir, ya, entonces, y él me, me desafió, al resto de los grupos, entonces yo le dije, así es lo que está planeando, ah, entonces quedándolo a ver con sanz, ya, entonces esa es la cosa cuando uno ama a Dios entrega todo a Dios entonces no importa lo que estamos haciendo lo que estamos pasando de entregar, de poner a él busquen primero el reino de Dios y su perfecta justicia y todos los demás serán en el reino de Dios esa es nuestra nuestra mente es que si alguien está aquí buscando a Dios, por favor busquen primero a Dios si busquen a Dios lo encuentran como el demás porque la de Salmo 24 dice que el Señor es la tierra y cuando el cielo es el tronazo el Señor es todo es que los otros chineses hablan del pituto si no tiene pituto en Chile no puede conseguir nada o si no tiene patria no puede conseguir nada el Señor es el que tiene patria no bautiza a su hijo es que tiene pituto consigue todo nosotros tenemos el mejor pituto que es Jesús el hijo Dios vivo y resucitado vamos a orar esta mensaje de confianza vamos a contagiar nuestra mujer con la de murada si solo puede tocar el manto son el manto que se va a dar el santo que se va a hacer la fe y la eternación que se nos revuelve en nuestra forma a alto cronómetro a la gloria los hijos de los hijos que nos ponen lo que quieren y aprobamos nuestra fe desde el Dios mundo y trigo el santo y el hombre creo en Dios creo en su Padre como un monstruoso creo en su sede de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concedido por nombre gracias a la iglesia y a la iglesia nació de Santa María y a la iglesia adhesión a por poder de todos sus pecados fue incitulado por nuestro sacerdado que se dio a los inquietos al que se ha llegado a su nombre del pueblo nuestro su nombre su nombre su nombre y el santo que está sentado y el santo que se va a dar de todos sus pecados y que se venga y que se va a dar a sus hijos y que se va a dar el Señor creo en Jesucristo Santo y esa santo que se ve a la iglesia en la comunidad de los santos en el pueblo de los carabazos en la presencia de los carabazos y en la iglesia de los carabazos queridos hermanos que te hacen más la palabra de Dios en Mateo capítulo 11 versículo 28 dice vengan a mí los que están afiridos a los carabazos y los carabazos y los carabazos con esta fe confiar salvemos nuestras oraciones queridos hermanos elevemos al cielo nuestras plegarias repitiendo todos juntos escucha Señor nuestra oración escucha Señor nuestra oración por la salud del Papa Francisco y el clero por la iglesia chilena para que sea bendecida con vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada religiosa y laica como día por ellos escucha Señor nuestra oración Señor encomendamos a tu misericordia a todas las víctimas de la violencia política especialmente a los niños inocentes y el control de armas y droga para que construyamos paz y respeto a la vida y la dignidad con María oremos Padre Dios bendito te pedimos por la paz del mundo entero para que los pueblos que están en guerra te pongan las armas y lleguen a acuerdo de paz como también te pedimos misericordia y fortaleza por la cantidad de fallecidos y heridos en la ciudad de Valencia España con María oremos Padre y bueno que ofrecemos el descanso eterno de nuestros familiares nuestros sacerdotes fallecidos vecinos amigos que han partido el reino de los cielos y también te ofrecemos el descanso eterno de las queridas almas del purgatorio dignas de librarnos para que gocen de tu misericordia y brille para ellos la luz perpetua compañía oremos Padre Dios acoge a tus hijos aquí presentes en su problema personal enfermedad necesidad laboral conflictos familiares dolor de los padres por sus hijos conceden al Señor el don de discernimiento fortaleza perseverar en la palabra de Dios y la oración con fe con María oremos y en el momento de silencio presentamos también nuestras intenciones al Señor cada uno de nosotros salvo la razón por la cual estamos aquí esta tarde lo que nos preocupa nuestro desafío de cada día lo que nos apuntó el Señor está aquí presente con fe y confianza y ya siempre lo que quiere que Él haga por usted esta tarde por todas nuestras intenciones roguemos al Señor todas estas intenciones que presentamos aquí Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre Santo tú eres nuestro refugio y amparo tus hijas e hijos con fe te enviamos nuestras necesidades creemos que tú vas a hacer la obra según tu voluntad gracias Señor Padre bueno traemos al altar los dones evangelísticos pan y vino que por gracia divina del Espíritu Santo se conviertan para nosotros alimento de vida y salvación nuestra Padre Dios manifiestate en nosotros con tu gracia divina toca nuestro corazón para ofrecerte nuestra vida salud y trabajo que tú mismo Señor nos regalaste y hoy te ofrendamos como ayuda fraterna en un acto de generosidad y lo hacemos cantando con tu gracia divina ¡Ateno! ¡Verdad! 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 Te pedimos Señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa, una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y dar de gracia al Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día despierto. Hoy tu familia reunida, en la escucha de tu palabra y la comunión del pan único y patrío, celebra la memoria del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin el bocazo, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos una vez el himno de tu gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!